Hola, bienvenidos al Poder de la Oración. Hoy compartiremos con todos ustedes esta poderosa oración a la Virgen de Guadalupe para que superes los momentos difíciles que estés pasando. Recordemos que en momentos de crisis o dificultades, es común que los fieles recen la oración a la Virgen de Guadalupe para pedir su intercesión y protección. Esta oración es una poderosa herramienta para fortalecer la fe y encontrar la paz interior en medio de las adversidades. La oración a la Virgen de Guadalupe para casos difíciles es una plegaria que se reza para pedir la ayuda de la Virgen en momentos de crisis o problemas. Es una oración poderosa que ha sido transmitida de generación en generación y que se considera efectiva para encontrar soluciones en momentos de dificultad. Poderosa oración a la Virgen de Guadalupe para casos difíciles. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Madre mía de Guadalupe. Oh Señora mía Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima, Gloriosa, Dulce, Amable y Bendita, No nos dejes sin tu ayuda. Oh Madre querida, líbranos de todos los peligros, de todo mal. Auxílianos cuando tengamos necesidades. Resuelve favorablemente nuestros difíciles problemas pues sabemos que para ti no hay imposibles. Madre, dame tu ayuda y protección, todo lo que tengo y lo que soy lo pongo a tus pies, recorre junto a mí los caminos y llénalos de paz, de amor, justicia y prosperidad que tus bellísimas manos nunca dejen de bendecirme, y haz que también me bendigan y me favorezcan Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A tu misericordioso corazón, todo amor, toda magnanimidad, piedad y dulzura, y ante los pies de tu sagrada imagen quiero hoy confiar mis grandes y difíciles angustias, mis problemas casi imposibles de resolver, todo lo que me causa pena, intranquilidad y desazón. Ante ti deposito mis necesidades desesperadas para las que no encuentro salida, por ser superiores a mis fuerzas humanas y que tú, como madre mía, bien conoces. Oh gloriosa madre, abogada de pecadores, dulcísima reina de los ángeles y de los hombres, que continuamente ruegas por nosotros, estoy seguro que con tu poder de mediación, con el amor que sientes por todos nosotros, tus hijos, con tu inmensa bondad y perfecta entrega no dejarás que la ansiedad y el desconsuelo que hoy me invade y grandemente me afecta, quede sin remedio, quede sin tu auxilio. En tus benditas y santas manos encomiendo mi vida, mi fe, mi esperanza y todo mi ser, nunca me abandones, nunca me dejes, en todos los instantes de mi vida se me amparo, se la estrella que me guíe y me lleve a puerto seguro. Virgen Santísima de Guadalupe, reina de los ángeles y madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu hijo, ruega por nosotros, madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo y para todas nuestras familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Escucha los gritos de aquellos que son vulnerables y temerosos, seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. En este tiempo de dificultad y prueba, enséñanos a todos en la iglesia a amarnos los unos a los otros y a ser pacientes y amables. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra madre compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Refugianos bajo el manto de tu protección, manténos en el abrazo de tus brazos, ayúdanos a conocer siempre el amor de tu hijo, Jesús. Gloriosísima Virgen de Guadalupe, que siempre nos has mostrado nada más que bondad. Cuando llenos de problemas hemos acudido a ti, que nos has cubierto con tu manto de protección. Cuando hemos llorado lágrimas sinceras delante de ti y que pacientemente has escuchado los pedidos. En todas las ocasiones que ante ti nos hemos arrodillado, hoy te pido que sigas abriéndonos tus dulcísimas manos, para regalarme tu comprensión y tus favores. Que sigas demostrándonos tu amor y no nos dejes solos. Virgen Purísima, bendita Madre del Señor, me dirijo a ti, mi bella y amable madre mía. Implorando seas indulgente conmigo y me auxilies. No quiero rendirme, dame esperanza para proseguir. Señora tú que eres tan amada por la Santísima Trinidad, pide a Dios Padre me rodee con su infinito amor y ponga a mi alcance todo lo necesario, para que pueda mejorar en mi maltrecha economía. Que aparezcan en mi vida buenas personas. Que me tiendan sus manos y me brinden su apoyo. Milagrosa y bendita Señora de Guadalupe, consigue que pueda mejorar mi situación financiera, mediante un digno y productivo trabajo o negocio propio, donde se aprecien mis esfuerzos y valoren mis aptitudes. Y que además me permita tener mayores ingresos. Haz que tenga dinero suficiente para salir de tanto agobio. Señora llena de gracia y cercada por los rayos del sol. Inmaculada Virgen María, tú que eres mi muy amada madre. Dame luz, dame fuerzas para continuar. Dirígeme y favoreceme en todas mis acciones. Y regálame tu ponderosa mediación. Amén. Ahora reza tres veces el Ave María. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Importante que hagas esta oración por tres semanas seguidas y enciendas una vela cada día que realices la oración, ya que la luz es símbolo que manifiesta la paz, amor y felicidad. Y así esos momentos difíciles que estés pasando con la ayuda de la bendita Virgen de Guadalupe, lo vas a superar. Sé agradecido ya que la gratitud a los santos es acogida con agrado y de esta manera están atentos en cada llamado que se ha hecho en otro escenario por parte de ti. Recuerda suscribirte y compartir esta oración para que más personas encuentren en el poder de la oración la ayuda que tanto necesitan. Que Dios Todopoderoso te cuide por siempre. Amén. Hasta pronto.